Sirocuma para mí es un espacio que nos brinda muchas posibilidades, con todas las instalaciones adaptadas a la discapacidad. Que yo sepa hasta ahora no habría existido ningún espacio así. Bueno, hasta ahora vivía en mi casa y claro, con mis padres y mi familia, pues no tienes la intimidad que a lo mejor necesitas. Y en el centro, que ahora es donde resido, hay más intimidad, pero para mí no es lo suficiente que debería haber. Serocuma para mí ha sido un descubrimiento para cosas buenas. Las instalaciones de Serocuma están muy adaptadas a la discapacidad y estoy muy contenta por ello. Serocuma para mí ha sido un descubrimiento para mí. Serocuma para mí ha sido un descubrimiento para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.